La última vez que te vi, eras prófuga de tus sentidos Mirabas desorbitadas tus fronteras, corrías por un pasillo de mi vereda Si no supiera que llevabas en tu alma, hubiera desvanecido en un abismo Siempre faltan las palabras para despedirse, siempre el tiempo se hace nada, dando vida a la suposición Llévame por un segundo a navegar tus mares y en tu mundo A derrumbar tus límites sin rendir cuentas al destino Llévame por un segundo a navegar tus mares y en tu mundo A derrumbar tus límites sin rendir cuentas al destino Quisiera que el viento se haga cargo de besar tu rostro en las mañanas Quisiera que tus manos algún día, se aferren a las mías, a las mías Quisiera que el viento se haga cargo de besar tu rostro en las mañanas Quisiera que tus manos algún día, se aferren a las mías, a las mías Llévame por un segundo a navegar tus mares y en tu mundo A derrumbar tus límites sin rendir cuentas al destino Llévame por un segundo a navegar tus mares y en tu mundo A derrumbar tus límites sin rendir cuentas al destino Sin rendir cuentas al destino